...alcanza a meter el servicio, un cabezazo de Lucas, ¡Jonathan! ¡Enorme! Lo que dijo Rafa, ¿eh? ¡El servicio de un cabezazo! Su fuerza, su coraje y su protagonismo han colocado a este hombre como uno de los referentes del Monterrey en los últimos torneos. Su nombre es Jonathan Emanuel Orozco, nacido en Monterrey, Nuevo León, un 12 de mayo de 1986 y se adueñó del Arco Rayado desde el Torneo de Apertura 2009. Pero algo que sin duda será importante tomar en cuenta para el duelo de vuelta de los cuartos de final es que el Canserbero Albiazul es un talismán para su equipo cuando se enfrenta al Cuadro Felino. Orozco se ha enfrentado en nueve ocasiones a los Tigres en partidos oficiales del Torneo Mexicano, en donde tiene los números a su favor. El Cazaca número uno de los Rayados tiene un historial positivo en los Clásicos Regios, con marca de seis partidos ganados, dos empates y solo una derrota. Algo que también destaca del arquero del Monterrey es que en los encuentros en los que ha jugado ante al acérrimo rival, tan solo la han marcado en tres ocasiones. En su debut dentro de los Clásicos Regios, Gastón Fernández le anotó su primer gol en el Apertura 2009. En el Bicentenario 2010, Jesús Molina le anotó a Yona su segundo gol en un derbi. En la edición 96, Alan Pulido fue el último jugador que pudo festejar un gol en la meta defendida por Orozco. Así es como el portero de los Albiazules puede presumir que cuando su equipo se enfrenta a los Tigres estando él en la cancha, pocas veces pierden. Y en su papel de defender el arco rayado, han sido solo tres felinos los que le han podido anotar, por lo que la presencia de Jonathan Orozco este sábado en la cancha del universitario será fundamental para que puedan seguir aspirando en la pelea por el título de este clausura 2013. ¡Gracias! 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 Carlos Morales, Televisa Deportes, Monterrey.